¿Qué tal amigos? Gracias por darle play a este video. Les doy la bienvenida a este video de discusión. ¿Ya vieron la lista de rarezas de la Megatine? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ok, este video va a ser meramente subjetivo. Nada objetivo porque esto va de acuerdo a mi percepción de las cosas. Pero sí siento que se mamó. Se mamó con a mí en esto de las rarezas. Principalmente para las Starlight Rare. Así que, si quieren escuchar mi opinión, pues... Oye, güey, pero esa es una rola de Phineas y Ferb. ¿No tenemos una rola propia? No tienes presupuesto para comprar eso. ¿Y si usamos un mix de música antigüita mezclada? No me pagas lo suficiente como para que lo haga, la neta. ¿Te pago? A ver, mamada. ¡Fuck! Ok, muchachos. En las últimas horas, sorpresivamente, al menos para mí, pues... Hay unboxings desde Cases. Bueno, desde un par de latas hasta Cases. Y me sorprende bastante. Una semana antes de su lanzamiento. Ya hay videos. Por ahí pueden googlearlos o buscarlos. Si no, es que ya lo han visto en alguno de los grupos de Yu-Gi-Oh. Pues ya hay unboxing de Cases. Y debo decir que el unboxing de Cases sí muestra una realidad muy diferente a lo que fue un unboxing de par de latas. Hace algunos días estaba discutiendo con el negro precisamente sobre que la tirada de Konami siempre ha sido el producto sellado. Pero ahora ya es más un select product por Cases. Y sí está un poco más manchado. En fin. Ahorita no vamos a meternos en esas cosas que tal vez se requieran un tema y una atención para un próximo video. En fin. Ah, rarezas muchachos. Dios mío. 27 prismáticas en este set. Wow. Wow. En una apertura de Cases pues vemos que hay 12 latas. 12 por 3. 36. O sea, no está nada mal. No superan la posibilidad de lo que te sale. Pero si me hacen muchísimas rarezas Starlight innecesarias y que no se merecen ahí. La primera de ellas. Danger o Gopogo Starlight. Neta. O sea, neta Starlight o Gopogo. No, 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 no. Es un slot desperdiciado. Borre Savage. Sí. O sea, en este video sí me voy a quejar. Pero no tanto porque crea que Borre Savage, la extravagance y otras deberían haber salido en rareza rara para que fuera más fácil. No. Sí me esperaba que muchas de estas cartas tuvieran esa rareza. Incluso hay otras que esperaba que la tuvieran y que no la tienen sorpresivamente para mí. Pero bueno, ese no es el punto, sino algunos slots que creo que debían haber eliminado y pasarlos a raros directamente. Ahorita van a ver por qué. Bueno. Ok, Borre Savage Dragon. Chido. Cyber's Quantum Dragon. Es una buena carta, pero también en prismática siento que... Ay, está de más. Está de más. Al menos así lo siento. Yo creo que a un Super no le hubiera venido nada mal. Después los Guardrago en el Pimpiste. Ok, entiendo que son muy potenciales en la estrategia de los dragones, en cualquiera que quiera normal. Es algo que sí o sí llevas. Son cartas que llevas a uno regularmente, si no es que el 100% de las ocasiones. Y entiendo que al ser una carta que nada más necesitas una copia, pues lanzarlo en Starlight Rare suene bastante entretenido para esas personas que lo juegan y que quieran upgradear esa rareza super que tienen del Savage Strike. Pero por Dios, la neta, no. No, no, no. Por lo menos yo creo que uno de estos dos dragones debe haber quedado prismático y el otro, no sé, raro. Ultra. Ultra. Es más, los dos ultras hubiera estado chido. Kainas. Siguiendo la costumbre de que todas las Skystriker tengan una rareza de estas mamalonas, ¿no? Ok, lo entiendo. Es el gusto de las waifus. Muchos fans de Skystriker. Vale, ahí tengan. Tomen chango su banana. News Fusion. Una gran carta. No lo puedo negar. Pero, ay, Starlight Rare creo que también se mamó. Pero vale, la podemos aceptar. War of Legacy War Dragon. Ok, me gusta. Pot of Extravagance. Normal, no esperaba menos. Time Thief Redoer. Neta, o sea, está super común. Neta, lo lanzan a prismático. No, 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 no. Aquí yo creo que también gastaron un slot. Lo hubieran puesto en raro para que fuera la escalera baja por lo menos. O ultra raro. Está gacho. Después, Corobain. Me sorprende. Pensé que iba a salir super. No, creo que tampoco merezca la prismática. Pero bueno, ok. Venga, supongo. Destiny Hero Dominance. Ok, para los jugadores Hero. Ahí tengan, ¿no? Ni siquiera me voy a poner a discutir. War of Legacy Monstruos. Y de aquí sí se mancharon. Ok, no, no, no se merece la Starlight Ride. Mystic Mind. Mystic Mind y Crackdown. Ok, ok, ok. Es curioso porque si vieron las aperturas de cases y notaron que nada más salieron uno por case. Pues si dices que, o sea, si piensas que los que quisieran upgradear la rareza de su Mystic Mind, pues va a estar cabrón. Entonces, ok, qué bueno que les duela, ¿no? O sea, que les duele un poco gastar en esa pincha carta. Y de Crackdown, se me hace exagerado, prismático. Yo creo que ultra raro. O sea, es una carta que sí es buena, pero... Ok, vale. Shaman of the Tenji. No, no, no merecía esa rareza. Romulus. Bueno, vale, vale. No es una mala carta. Bueno, siento que le están dando mucha prioridad a las cartas que van a uno en diversas estrategias dragón. Pero ahí está. Este sí me reventó la vena. Gizmec Yata. No, no me rompas las bolas. Neta, este es de los Gizmec menos jugados. Y prismático. Neta. Ay, Dios. Este es un slot desperdiciado a más no poder. Draco Versaquer of the Tenji. Ah, ok. Vale. Galán Granite. Tampoco se lo merece. O sea, misma temática. Como lo llevan a uno, pues ok. Ahí está el upgrade, pero tampoco se lo merecía. Un Chain Abomination. Vale. IP Mascarena. Striker Dragon. Sí, sí, se lo merece. Draco Master of the Tenji. Ah, ok. Witchcrafter Edelie Haini. Esto me sorprende muchísimo porque sinceramente pensé que iban a optar por hacer la reimpresión de los Witchcrafters de una manera sencilla. Para que las personas que quisieran jugarlo, pues ni tuvieran acceso a unas bases económicas de este tipo. Y sin embargo, no. La aumentan rareza. Dios mío. Magicalized Fusion. Bueno. Bueno. No. No. Bueno. 50 ultra raras. Esto tiene muchísimo sentido tomando en cuenta de que vienen dos ultra raras por sobre. Entonces son 6 por lata. Si los multiplicamos por 12, pues son 60 y... No. 72. 72. Sí, 72. 72 ultra raras. Entonces, pues hay mucha posibilidad. Pero también hay muchas cartas que dices. Mate mames. Psyche y Wiler. La rollita. Yo entiendo que es Tuner. Pero hay muchísimas cartas que cumplen la misma función de la rueda. Y caen especialmente. Y son comunes. Y si bien les fue super. Esta salió secreta, pero ultra raro. Lo pudieron haber sacado en super. No pasaba nada. Lo pudieron haber sacado en raro. Tampoco pasaba nada. Sí. Es Tuner. Es una gran ventaja para poder entrar al combo de Halky Fibrax. Pero vamos. No, no, no. Witch Tech es lo mismo. Ultra rara. Salió secreta de su expansión. Y nadie la ha usado. Se usa muy poco. De hecho, nunca le he visto que la usen. Al menos nunca me lo he usado. Pero su efecto sí es devastador. Pero vamos. Por Dios. Super Anticayú. War Machine. Mecha Thunder King. También se pasa a ultra rara. No lo merece. De las Valkyrias. Sesh. Vale. Ok, ok. Ultra. Para los amantes de la Valkyria. No material. Me hubiera gustado que tuviera menor rareza. Para que fuera de una manera más fácil adquirirla. Pero no está mal. Obni Drago Brotaur. Ultra raro. Ok. Me gusta. O sea, nada más llevas uno regularmente. Exagerando dos. Entonces no está nada mal. Magnet Crusade. Abra Max. Me gusta también que sea ultra raro. Pensé que vendría prismático. Pero no. No fue así. Entonces tampoco su rareza está nada mal. Fusion Destiny. Más cosas. Este sí. No está mal. No está mal para los jugadores héroes. Sí merece esa rareza. Death of the Lost Dragon. No. Kirby Nevo. Nigel of the Burning. A ver. Este me sorprendió. Pensé que iba a ser prismático. Pero no. Ahí está. Memories of Hope. No. No. Yo entiendo. Sé que ahorita está el mame de los números y todas esas cosas. Pero no. No. No merece ser ultra raro. Se me ven que va en raro o en común. Witchcrafter. Golem Aruro. Igual. Pensé que iban a optar por hacerlas comunes para que todos tuvieran acceso. Me equivoqué. Tremendamente. Kiss Me Corochi. De Serperton Sky Slusher. Este se merece su reimpresión en Ultra. Pero. O sea. Este Ultra. Y el Yata. Secreto. Es ahí donde me enojo. Me enojo. Me enojo. Totalmente. Después. Lo Marinses. No pensé que fuera ultra raro. Pensé que iban a optar por las rarezas bajas. Para que todo el mundo pudiera usarse. Bueno. Para fomentar esta estrategia en bases económicas. Tenemos a Wynn. Después. Apollosa. Pove the Goddess. Este. Tampoco. Me sorprende que sea ultra raro. De hecho. Está chido. Pero. No sé. La apertura de Kaisis. No salió ninguna polva. O sea. Pero si en latas. Por separado. Vi que salió una. Entonces. Ay. Esa short prints amiguito. Esa short prints. En fin. Creo que no salió prismática. Porque ya existe. De hecho. Tiene una rareza prismática. Y pues. Esa rareza secreta. Entonces. Ultra. No está mal. Get Out. Storm Dragon's Return. Eh. X. Starlish. 630. Este. Si me olvidó. Ponerlo en el análisis. De la mega lata. De la semana pasada. Pero. Es una muy buena reimpresión. Y el ultra raro. No está nada mal. Fanáticos de los dragones. Tienen todo. Tienen todo. Dense. Dominatius. De los Gladiator Vicks. Ok. Fire of Phoenix. Ultra raro. Me está. Ni en secreto lo querían usar. Mucho menos en ultra. Esto debe haber sido común. Así de simple. Un Chain Solo Fresh. Bueno. Le están. Quitando. Y aumentando rareza. Algunas cartas de los. Un Chain. Abomination. Presion. Igual. Peaceful Burial. Neta. Peaceful Burial. Ultra. No. No. Mal. Después tenemos todo lo Infinity Track. Esto también me sorprende. Porque en serio pensé. Que salvo. En Mega Clubs. Todo lo demás. Estaría en rareza super. Y común. Bueno. Super rara y común. Y no. Konami. Optó por dar estas rarezas ultra raras. A todos ellos. Está chido. En cierto sentido. Porque tienen rarezas altas. En su set principal. Pero. Ey. Otra vez. No es lo que yo. Creía o esperaba. O. Trigger Station. Spin Turn. Todo lo Witch. Bueno. Muchas cosas. Witchcrafter ultra raras. Esto sí. Creo que se mamaron. Lo Evil Eye. Este. En su set. No tenían la máxima rareza. Aquí no entiendo. Por qué. Le incrementaron a muchas cartas. La rareza. Siento que debieron haberse quedado. Como reimpresiones comunes. Muchas de ellas. O raras. Si lo quieren ver así. Entonces. Aquí sí. Creo que son. Espacios desperdiciados. Para ultra raras. O había otras cartas. Que se merecían. Esa rareza. Treinta y siete. Super raras. Pocas super raras. Con comparación. Con las que vienen. Porque recuerden. Que también vienen dos. Por sobre. Entonces. También vienen. Seis. Por lata. Setenta y dos. Por qué. O sea. Aquí. Técnicamente. Tendrían que salir. Mínimo dos. De cada super. Por qué. Y tres. En algunas cosas. Pero sabemos que no pasa. Si bien. Fantasma. Y Tano. Super. Ok. Está chido. Time Tief. Winter. Super. No está mal. Shunami Necro. Mira. Nightmare Incarnation. Y de los de secreta. La bajaron a super. Esto está bien. Hay otras cartas. Que le iban a haber tenido. El mismo trato. Farwell Exit Dragon. Signed Mining Super. Ya. Creo que con esto. Los diversos están dando sus últimas patadas de ahogado. Pero bueno. Y sus buscadores ya van a ser bastantes fáciles de obtener. El Dark Infinity. Avisalacia. Speed Threat. Pendulum Halt. White Leaf Shabash. Más Marises. Pitraptor. El Excharch Dragon. Cosas FA. Bueno. FA Shining Star GT. Si está bien. En Super. A menos a mí. Me gusta. Dark Floyd Super. Tampoco está nada mal. Blue Tank. Ese. Bueno. Para las Marises. No está nada mal. Y pues muchas otras cartas que siento que sí entraban. Vemos también cartas Witch Crafter. Una carta Infinity Track. Y tres cartas Evil Eye en Super Raras. Siento que aquí debieron haber estado más. Pero aquí viene lo importante. Las mentadas raras. Viene una rara por sobre. Nada más hay 21 raras del set. Esto sí es una jaladota. Estas raras debieron haber sido 50 por lo menos. Para que algunas cartas de la Super se pasaran a raras. Algunas cartas de las Ultras se pasaran a Super. Y de las Prismáticas a Ultras. Para que tuviera una mejor distribución. 21 raras. Aluf Lupine. Un incremento. Se lo merece. Time Threat Regulator. Va. Vierte. Final Light. Sub Terror Guru. De todos estos. Este es el que más pinche siento que se pasaron de lanza. No soy fan de los Sub Terror. Me cagan de hecho. Pero este men es el motor de esa estrategia. Este men debió haber sido por lo menos ultra raro. Súper de jodido. Incluso hasta pudieron darle el pinche upgrade de la Starlight Red. Y nadie se quejaría. Porque saben que este cabrón es un pilar de la estrategia. Y neta raro. Pero se pasaron de lanza. Se pasaron de lanza. Y más que nada porque este deck tiene una rareza muy alta en su sobre original. En el primero que salió. Este cabrón debe haber sido ultra desde mi punto de vista. De ahí fuera de las demás pues se me hacen algo normal. Cruzaría Testament. Chainhold. Emperor Mayugarset. Danger Excitement Mystery. Embarance. Logs Flame. Capsule. Ay Dios mío. Nada más de ver esa carta me enojo cuando salían prismáticos. Ay, ay, ay. Esas historias de terror cuando te sale una prismática y resulta ser un capture. Qué horror. Spirit Sculptor. Link Mylar Chupien. Marin's Wave. Barricade Block. Borg Blocker. Este también tuvo... Debe haber tenido un upgrade. Pero vale, raro. White Auras Monoceros. Me sorprende. Este era secreto o ultra. Era el delfinsote, ¿no? O lo estoy confundiendo con otro. Según yo es un... Es una ballena o un delfín. Pero era de las chidas que se utilizan en la estrategia de los piratas que salieron. Entonces, eh, raro. Bien. White Howling. Es una buena carta. Me sorprende que sea rara. Manning's Crystal Heart. Gorgon. Empires of the Deadline. Witchcrafter Collaboration. Todas las demás cartas. Todo el boncha restante. De ciento y pico cartas comunes. ¿Por qué está gacho esto, muchachos? Miren. El resto de cartas que vienen comunes. Si bien, obviamente, para que existan cartas buenas deben haber cartas malas. Y aquí sí se pasan en el sentido de que pudieron haber tomado cualquiera de las estrategias del set de 60 cartas. Se me fue el nombre ahorita. Y meter todo ese arquetipo como común. Para que fuera de fácil acceso. Pero, o sea, de una manera muy fácil para que las personas pudieran armarlo. Tener las bases en estos momentos de una estrategia no es tan complicado. Si bien no significa que el precio de las represiones que hay sean exorbitantes también van a ser fáciles de conseguir o al menos con un precio más accesible. El que saliera en comunes le daba posibilidad a las personas casuales que lo mejor hacen todo su esfuerzo para comprarse una lata. Pero que dentro de las nueve comunes que vienen en esa lata, o si no es que son más, diez, once comunes que vienen en esa lata. Pues de ahí, por lo menos de esos tres sobres, poder tener media base de un arquetipo para poder probarlo. El que le metan más fraudezas los hacen más difíciles de que salgan. Y seamos sinceros. Ninguna de esas tres estrategias, salvo algunas piezas esenciales, realmente van a hacer que el arquetipo sea revolucionario y se convierta en un potencial tier 1. Ninguno de estos tres arquetipos. Lo hicieron con los vampiros la anterior vez y de hecho también con algunas cartas de las Sky Stranger. Pero lo del momento ahí eran las Sky, ¿no? Pero los vampiros, para la gente casualona, podía optar por comprar. Si les haría algo chido, qué chido. Si no, pues podría empezar a armar una receta así. Con un simple gasto. Y pues ahora va a estar más difícil. Es por eso que me sacó de onda que no sacaran uno de estos tres arquetipos plenamente común. De hecho, yo apostaba por el Heavy Light. Decía, a lo mejor va a haber nada más una carta que tenga una rareza mamalona y después todas las demás van a ser comunes y raras para que fueran de fácil acceso. Te compraras una lata y tuvieras media estrategia ahí. La mitad de todas las cartas y no es que más. Pero no, no fue así. Y pues eso lo hace Gacho, al menos desde mi punto de vista. Bueno amigos, déjenme su opinión sobre estas cartas. Estas rarezas de la Megalata. Es lo que esperaban. ¿Esperaban algo más? Ah, bueno. Y obviamente, la ultra rara que todo el mundo va a esperar que es el dragón. Pues, ese de hecho yo pensé que iba a ser Starlight Red. Pero, pues tampoco. Tampoco, ni pex. En fin, déjenme su opinión en la caja de comentarios. Y sin nada más para llegar, nos vemos en otro video. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!